¿Sabías qué? Si tenés potenciar trabajo o sos monotributista, ya podés tener una obra social con servicios gratuitos. Para anotarte, no tenés que pagar nada, porque ya está incluido en tu potenciar trabajo. ¿Qué servicios podés tener? Descuentos en medicamentos, consultas médicas gratuitas, atención por guardia en clínicas y sanatorios privados, consultas con médicos de niños y niñas, servicio de emergencia y ambulancia. ¿Cómo te anotás? Tenés que ir a la Casa Social Padre Bachí, al lado de la Estación Villegas, en el Polideportivo San José. Tenés que llevar tu DNI y fotocopia. Fotocopia del DNI, partida de nacimiento de tus hijos, fotocopia del DNI y certificado de concubinato o matrimonio de tu pareja. ¡Gracias!